Comenzando en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Y también rey de Salén, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 2. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún habrán el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. 3. Pero aquel, cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. 4. Y aquí ciertamente reciben los diezmos, los hombres mortales, pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, 4. Porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. 5. Si pues, la perfección fuera por el sacerdocio Levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, 6. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? 6. Porque cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de la ley, de ley. 7. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. 7. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. 8. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto. 9. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. 9. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 10. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley. 11. Y de la instrucción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. 11. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que se dijo. 12. Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. 13. Por tanto, Jesús ha hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. 14. Más este, por cuanto pertenece para siempre, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 15. Viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublimes que los cielos, 15. Que no tienes necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo. 15. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 16. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al hijo. 16. Hecho perfecto para siempre. Amén. 17. Gracias, hermano. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por la bendición de estar aquí reunidos, y por esta oportunidad que tenemos ahora de estudiar este pasaje. 18. Te queremos, oh Dios, interceder por la señora Marta Pastora, la madre de Ernesto, para que ella tenga una recuperación pronta y total. 18. Por el pastor José Ignacio Díaz, que está hospitalizado todavía. 18. Señor, lo ponemos en tus manos para que tú seas glorificado en él también. 18. Cuida también de nuestra hermana María Elena, su esposa, para que ella le pueda dar el cuidado que él necesita. 19. Por Iván Hilbert, nuestro hermano, le pedimos a Dios que también reciba de ti buenas noticias después de sus pruebas. 19. Por la hermana Josefina Martín, Señor, tú sabes que esta iglesia ama mucho a Josefina, y sentimos pena sabiendo que ella tiene un tumor canceroso en su cuerpo y no la puede operar en este momento. 19. Cuida de ella, Señor, no permita que ese cáncer crezca o se riegue hasta que ella pueda tener la cirugía que necesita. 19. Por nuestro hermano Tony Estutiñán, te damos gracia que ya salió del hospital, está en su casa, se está recuperando, Señor, bendícelo y ayúdalo, Señor. 19. Por Leonardo Pérez, te pedimos a Dios que él siga recuperándose de esa enorme cirugía que él tuvo. 20. Y también por Moriah, te pedimos a Dios que tú acompañes a esta joven mujer que está batallando también con cáncer en su sangre. 20. Por Luis Zépedes, que ya está al punto de partir y estar, Señor, en el cielo, te pedimos a Dios que tú le ayudes a reconocer su necesidad, si es quien no te conoce, y pueda ser salvo antes de partir de este momento. 20. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 20. Bueno, en este libro el autor quiso convencer a sus lectores y por extensión a todos. 20. Todos nosotros que estamos leyendo el mismo libro que él envió a esa iglesia de hebreos, nos está tratando de convencer que Jesucristo es superior a todo lo creado. 20. Y ya nosotros hemos visto que Jesucristo es superior a los ángeles. 20. Jesucristo es aún superior a Moisés. 20. Jesucristo es un mejor redentor. 21. Jesucristo nos da un mejor reposo. 21. Jesucristo es mejor sumo sacerdote. 21. Jesucristo es un mejor sacerdote. 21. Jesucristo es un mejor sacerdote. 22. Y todavía nos faltan las semanas venideras ver que Jesucristo tiene un ministerio mejor. 21. Jesucristo hizo un sacrificio mejor. 22. Se dan cuenta que el autor está tratando de exaltar a Jesucristo, ponerlo por encima de todo. 22. En los primeros versículos del capítulo 7, el autor hace mención de un encuentro que Abraham un día tuvo con un personaje muy misterioso que se llama Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. 22. Este encuentro se encuentra registrado en el libro de Génesis capítulo 3. 23. La historia completa empieza en el capítulo 13 y continúa hasta el capítulo 14. 23. Pero por falta de tiempo, nosotros no tenemos tiempo de leer esos dos capítulos. 24. Entonces yo les voy a dar un resumen de lo que sucedió. 24. Pero Dios estaba bendiciendo tanto a Abraham y también a su sobrino Lot, que ellos tenían unas manadas de ovejas y de chivos y chivas y porteros tan grandes que los pastores comenzaron a pelear entre ellos. 25. Y entonces Abraham dijo, no es bueno que nuestros pastores estén peleando y que tú y yo estemos peleando porque somos hermanos. 26. No eran hermanos realmente, sino que Abraham era el tío de Lot, era su sobrino. 27. Pero entonces Abraham hizo algo que demuestra el tipo de persona que él era. 28. Él le dijo, mira Lot, ¿por qué no nos separamos? 28. Y así se acaba la bobería. 29. Tú escoges dónde tú quieres ir. 29. Si tú vas a la izquierda, yo iré con toda mi oveja a la derecha. 29. Si tú escoges la derecha, entonces yo iré a la izquierda. 29. Y así nos separamos un poco para que no haya este pleito entre nosotros. 30. Y bueno, parece que Lot, el sobrino de Abraham, era bien listo ese muchacho. 30. Porque tú sabes que él escogió el área de la llanura del río Jordán. 31. Un área bien verdecita, con hierbita buena para toda su manada. 31. Y bueno, pero Abraham dejó que él se fuera para la derecha y Abraham le tocó las piedras. 31. El polvo. 32. Pero bueno, aún así, Dios continuó bendiciendo a Abraham también. 32. Ahora, sucedió que los reyes de Mesopotamia, había uno principalmente que se llamaba Melco... 33. Tiene un nombre tan raro que yo no sé ni cómo pronunciar. 34. Lea el capítulo 13 y 14. 34. Entonces, se aprovecharon de la situación. 34. Ahora el sobrino está solo, apartado de su tío. 34. ¿Por qué no vamos a atacarnos? 35. Y así vamos a poseer todas sus ovejas, todas sus bienes, toda la riqueza que él tiene. 35. Y bueno, así lo hicieron. 35. Atacaron y se llevaron presos, prisioneros, a Lot y toda su familia. 36. Y le esperaba entonces una vida en el exilio y una vida de esclavitud. 36. Lo que salvó la situación fue uno de los siervos de Lot, que escapó con su vida y se fue a avisarle a Abraham de lo que había ocurrido. 36. Y oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318 en número, y los siguió hasta el pueblo de Dan o a la región de Dan. 37. Y entonces, mis amados hermanos, fíjense para eso. 38. La verdad que Abraham era un hombre súper inteligente. 39. Él no era un hombre militar, pero ¿sabe qué? 39. Él tuvo una táctica militar excelente. 40. Armó a sus criados para ir en contra de un ejército, 40. Pero Abraham esperó hasta que ellos estuvieran bien ebrios. 40. Estaban celebrando la victoria y esperó tarde en la noche, 40. Cuando ya estaban hechos tierra. 40. Y entonces atacó en ese momento y venció a esos enemigos, 40. Libró a su sobrino y luego ocurrió el encuentro con Melquisede. 40. De dónde vino nadie sabe. 41. Si se bajó de un platillo ovador, nadie lo sabe. 41. Pero Melquisede viene a encontrarse con Abraham y le dice, 41. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, 41. Y bendito será el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. 41. Y después ocurrió algo extraño, inesperado, sin ninguna aparente razón, 42. Sin que nadie se lo pidiera. 41. Abraham le dio a Melquisede los diezmos de todo el botín. 41. Los diezmos. 41. Primera vez que en la Biblia se menciona este asunto de darle 41. Diezmos a este ser divino. 42. Y luego Melquisede desapareció con el mismo misterio con que había aparecido. 42. Si volvió a montarse en un platillo ovador, yo no lo sé. 42. I don't know. Nadie sabe. 43. Pero desapareció y luego en ninguna otra parte de la escritura del Antiguo Testamento o del Nuevo, se menciona que Abraham jamás tuvo otro encuentro con ese personaje. 43. No se dice más nada de Melquisede en el Antiguo Testamento, con la excepción de una declaración mesiánica en el Salmo 110, versículo 4. Fíjate si el libro de los Salmos es interesante. Fíjate lo que dice. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú serás sacerdote para siempre según el orden de Melquisede. Un Salmo mesiánico que está hablando de Cristo. Y entonces, la pregunta que nos debemos hacer, ¿por qué se le apareció a Abraham? ¿Qué le ocurrió después de este encuentro? ¿Por qué se menciona en el Salmo 110, versículo 4? Y por qué supone el autor de Hebreos que sus lectores iban a saber más acerca de Melquisede de lo que en realidad sabemos cuando lo presenta antes, lo presentó ya antes en el Libro de los Hechos, capítulo 5, del 4 al 10. Mira aquí el pasaje. Y nadie toma para sí esta honra, o sea, la honra de ser sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, el padre de Levi, de los Revitas. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, en el Salmo 110, versículo 4, Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisede. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado, escuche, por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisede. Pero, qué interesante, mis amados hermanos, una nueva orden sacerdotal. Ahora, las respuestas a todas esas interrogantes que teníamos aquí anteriormente en la otra placa, nosotros vamos a encontrar las respuestas a todas esas preguntas en el capítulo 7 del libro de los hechos, que es el que estamos estudiando. El tema que el autor desarrolla desde el capítulo 5 hasta el 10 es que el sacerdocio de Jesucristo es perfecto y mejor que el sacerdocio levítico, porque tiene su origen en el sacerdocio de Melquisede. ¿Por qué? Pues entonces, mis amados hermanos, tenemos que aprender un poco más acerca de este Melquisede para apreciar más la comparación que se hace en este libro entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio levítico. Lo primero que queremos ver es la persona de Melquisede. Fíjate qué misterioso, sus credenciales, porque este Melquisede, rey de Salem, sacerdote de Dios altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo Abraham dio los diezmos de todo, cuyo nombre significa, en Melquisede, significa rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, escuche esto, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Tremendo credenciales de Melquisede, él es, él es, el que bendijo a Abraham. Es interesante saber que el padre de la nación hebrea, de la cual nació Cristo, y el que recibió de Dios el pacto y la promesa, eterna, fuera bendecido por este sacerdote Melquisede. Recuerden que el sacerdocio levítico ni siquiera había sido instituido todavía cuando este encuentro tomó lugar. Eso no se hizo por unos cientos de años más tarde con Moisés, o sea, no había sacerdocio levítico. Se podía entonces pensar que debió de haber sido el asunto al revés, de acuerdo a la costumbre del Antiguo Testamento, de que siempre el mayor bendijera al menor. Pero en este caso vemos que en realidad sucedió exactamente de acuerdo a la costumbre hebrea. Ese día de veras, el mayor, Melquisede, bendijo al menor, porque Melquisede era un sacerdote eterno y por lo tanto él era mayor que Abraham. sin genealogía, no tenía padre ni madre, no se sabe cuándo nació, ¿por qué nunca nació? Siempre existió. Qué interesante, mis amados hermanos. Entonces, Melquisede también es un rey. No solo es sacerdote, pero también es un rey. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salén, esto es, el rey, el rey de paz. Él es rey de justicia, rey de Salén y rey de paz. Salén, dicho sea de paso, es el antiguo nombre de la ciudad de Jerusalén. Y por ser el rey de esa santa ciudad, también es el rey de justicia y rey de paz. Y mis amados hermanos, la justicia de Cristo es la que todos nosotros debemos de desear y debemos buscarla. Porque solo en Cristo nos vamos a encontrar. Solo cuando andamos conforme a la justicia de Cristo es cuando vamos a encontrar paz. Vale la pena que yo vuelva a decir eso porque los veo que ustedes están un poquito soñolientos ya. Solamente cuando un cristiano anda, un ser humano anda conforme a la justicia de Cristo, es que vamos a encontrar verdadera paz. Noten que dice el texto, o sea, no dice que él fue el rey de justicia y rey de paz, sino que dice que él es, sugeriendo que el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno. Ahora hablemos un poquito acerca de la justicia y de la paz. ¿Saben ustedes por qué no hay paz en el mundo? También todos nosotros estamos alarmados pensando que se va a desatar una guerra en el Medio Oriente contra los Estados Unidos, Israel e Irán, y todavía eso es una posibilidad. O puede que sea solamente un rumor de guerra, como sabemos que van a venir. Pero la razón por la cual no hay paz en el mundo, mis amados hermanos, la razón por la cual hoy en día nosotros estamos experimentando aquí en esta gran nación, tiroteos en las escuelas, los niños matando a otros niños, y a sus maestros también. La razón por la cual estamos viendo es que en las iglesias hay tiroteos. Yo creo que hace un par de semanas hubo un tiroteo ahí en Texas. That was the wrong place. Para un assailant to come with a gun, mató a dos personas, pero habían tres miembros de la iglesia que tenían licencia para cargar un arma. Yo estoy pensando en conseguir una licencia para cargar un arma. Yo voy a traer my double barrel 12 gauge shotgun y lo voy a parquear aquí. Por si acaso se le ocurre a alguien venir aquí a matar a mis ovejas. No, yo lleno de plomo. Y yo sugiero, ya yo se lo sugería al hermano Alonso. Hermano Benjamin, get yourself a peace. Mira tú que siempre estás sentado ahí en la entrada. You got a clear shot. Oye, en esa iglesia en Texas, el señor que mató al que estaba matando gente en esa iglesia, una iglesia llena de gente, y el tipo, el hombre que lo defendió a la gente, le disparó desde lejos, le dio en la cabeza y ahí muere. Y después parece que tenía experiencia, parece que él es un policía que es miembro de la iglesia, y él sabe que lo mejor que tú puedes hacer, cuando hay un tiroteo y tú acabas de descargar tu arma, el tipo puso su revólver en el piso y levantó las manos. ¿Sabe por qué él hizo eso? Porque en un tiroteo, ¿quién sabe quién es quién? Y cuando llega la policía, si te encuentran aquí con un arma en la mano, you might lose your life. Entonces ponen el revólver en el piso y levantan las manos. Hasta algunos de los otros pudieran decir, no, a lo mejor él es uno que vino aquí y le empiezan a disparar. Entonces él, dropped his gun and lifted his hands. Pero con un solo balazo, chico, parece que es un buen... Un franco tirador. Un franco tirador. ¡Pum! Desde lejos, lo tumbó. Y yo sugiero, si algún día que digan que Dios no lo quiera, que tenemos que hacer eso, ven, shoot high. Tú sabes, porque la gente está sentada, y el tipo que está disparando es el único que va a estar despierta. So shoot high, aim for the head. Tú sabes, no vaya a ser que matamos a dos o tres aquí tratando de defendernos. But anyway, mis amados y hermanos, la razón por la cual no hay paz en el mundo es porque no hay justicia. There's no righteousness en el mundo. Fíjate lo que dijo Isaías. El efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en moradas de paz. Mis amados, la justicia de Cristo es lo único que resuelve el problema de la falta de paz en el mundo. El salmista dijo, la misericordia y la verdad se encontraron. Como si estuviera hablando en lenguaje de novios. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La paz es el fruto de justicia. Justicia. Jóvenes, ustedes que no entienden esta palabra, justicia nos habla de righteousness. Righteousness. Eso es lo que hace falta. Por esto el sacerdocio levítico fue inadecuado. Mis amados. Un sacerdote levítico podía obtener el perdón para un pecador arrepentido que le traía a un animal para que lo sacrificara en su nombre. Pero eso era todo lo que un sacerdote levítico podía hacer. El sacerdote no podía quitar esos pecados en el pecador. Imagínense. Estaban matando mil animales por día. Los mismos pecados requerían los mismos sacrificios. Over and over and over. Porque no podían los sacrificios de animales quitar el pecado. No podían hacer un pecador a un pecador, un hombre justo. No lo podían hacer. En cambio, Cristo, como sumo sacerdote de Dios, que sigue el orden de Melquisedec, Rey de Justicia y Rey de Paz. Y como solo Él es justo, podemos encontrar su justicia y como resultado la paz que tanto deseamos. Por tanto, Abraham le dio los diezmos de todo el botín al Rey de Paz y al Rey de Justicia. Ahora, fíjense. No podemos dejar de mencionar, y perdonen que yo repite esto cada vez que tengo la necesidad de hacerlo, que el sacerdocio católico fue diseñado y estructurado por el sacerdocio levítico. Un sacerdocio fuera de tiempo, fuera de moda, un sacerdocio imperfecto, inadecuado, inferior, fuera de orden, fuera de tiempo. Y ese es el sacerdocio que la religión católica escogió para estructurar el sacerdocio dentro de la iglesia católica. Dicho sea de paso, vieron en el noticiero, yo creo que ustedes no lo vieron, porque ya me dijeron esta mañana que no pusieron este incidente en los noticieros hispanos. No, no, es mejor que sigan ciegos y tontos. Pero el Papa estaba yo no sé dónde, pero tú sabes como siempre lo recibe un montón de gente. Estoy hablando del Papa Francisco. ¿Ya lo vieron? Y entonces parece que una señora, con una tremenda necesidad, a lo mejor tenía cáncer, ella quiso sujetar la mano del Papa Francisco un poquito más largo, porque ella seguro que estaba esperando un milagro de sanidad física. Y ella estaba esperando ese milagro. Y tú sabes lo que hizo el Papa, le dio dos tremendos manotazos a esa mujer. Oye, mi chica. Oye, pero déjame decir, a mí me habían enseñado que el Papa es infalible, que el Papa es el que representa a Cristo en el mundo, infalible, incapaz de cometer un error. Pero tú sabes lo único que faltó ese día allí, lo único que faltó es si hubiera habido un cubano como yo detrás de esa mujer. Porque yo me le hubiera lanzado encima a esa sinvergüenza desgraciado, degenerado, y yo le hubiera entrado a patadas y piñazos hasta que los guardias de seguridad me hubieran separado de él. No se preocupen, tú sabes, el indio cubano, de vez en cuando, ya el Señor lo crucificó junto con Cristo en la cruz, pero yo creo que de vez en cuando, ya yo lo enterré también, pero de vez en cuando, ese indio cubano, yo creo que salió el día de las mesas y la silla. Ese indio cubano de vez en cuando quiere salir de la tumba, hermano andino. Pero ¿sabe qué, mis hermanos y hermanas? ¿Y qué si Cristo hubiera maltratado así a la mujer que vino solo a tocar el borde de su manto, porque llevaba doce años con un flujo de sangre? ¿Y qué si? ¿Y qué si Cristo hubiera dado una patada a esa mujer? O un manotazo, o dos manotazos. Se están dando cuenta, mis hermanos, y él es el sumo sacerdote de todos los sacerdotes católicos. ¿No se dan cuenta que ese sacerdocio es inadecuado, imperfecto, no sirve para nada, está fuera de lugar, fuera de tiempo? No, mis amados hermanos. Melquisedec, fíjate en cambio, no tiene antes pasados, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante, al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Qué interesante. No tiene genealogía, no tiene fecha de nacimiento, ni de defunción. Y en todo fue hecho semejante al Hijo de Dios. Y lo más importante de eso es que su sacerdocio es eterno. Pero, después de todas esas evidencias acerca de Melquisedec, tenemos que llegar a la conclusión que llegan todos los otros teólogos, que parece que Melquisedec fue una manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento. A Jesucristo fue quien Abraham le dio los diezmos de todo. Jesucristo fue el que bendijo a Abraham, mis amados. Y luego le trajo pan y vino. ¿Por qué trajo pan y vino? ¿Sería para darle algo de comer a Abraham? ¿O se trataría de un tipo de última cena como la que Jesús tuvo con sus discípulos en el aposento alto la noche que fue entregado? Melquisedec iba a desaparecer y iba a regresar de donde salió. Y luego tiene una cena de pan y vino. Ay, luce demasiado como una cena. Una última cena. Para nosotros no darnos cuenta que ese personaje era Jesucristo en persona. Una manifestación de Cristo en persona. Un minuto más. Consideren la grandeza de Melquisedec. Considerar pues cuán grande era este a quien a un Abraham el patriarca le dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley y decir de sus hermanos es decir de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenían las promesas y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales los levitas pero allí uno de quien se da testimonio que vive y por decirlo así en Abraham pagó los diezmos también Levi escucha para esto los levitas no iban a aparecer hasta cientos de años más tarde pero Levi estaba en los lomos de Abraham cuando Abraham dio el diezmo de todo entonces en Abraham los judíos entendían ellos eran de esa mentalidad que nosotros no pensamos así pero los judíos si pensaban si Abraham le dio los diezmos a Melquisedec eso significa que todos nosotros que somos sacerdotes levíticos nosotros también dimos los diezmos a Melquisedec en estos versículos se nos enseña algo que era lógico para los judíos ya lo mencioné el hecho de que Abraham le dio sus diezmos a Melquisedec para un israelita era razonable concluir que Levi le dio sus diezmos a Melquisedec también aún no había nacido todavía pero Levi el sacerdote que recibe los diezmos de todo el pueblo a su vez le dio sus diezmos a Melquisedec a través de su bisabuelo bisabuelos Abraham y la conclusión mis amados es que Melquisedec es mayor mayor que Levi si los revistas le dieron los diezmos también a Melquisedec igual que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec porque no dejamos este estudio hasta la próxima semana el tiempo se nos ha agotado y yo veo que ustedes están un poquito cansados yeah yes hermano Gerardo va a venir ahora para ayudarnos a entregar nuestros dientes cosas al Señor gloria al Señor por estos estudios tan interesantes que nos ayudan realmente a entender la persona de nuestro Señor Jesucristo el Dios en quien lo que no 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 no